Hay incluso señoras como Vicenta, que no solo era trabajadora del campo, sino que también era salinera. Pero además de salinera, también montó un restaurante. Antes no los tenían como a un lado, y los hombres eran quienes tenían el mando. Está bien que los hombres se queden un poco atrás y la mujer adelante.